Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Don Rafael Fafataveras. Antes de mi comentario, dos noticias. Primero, una felicitación a una niña, Sheki Chantal Sheki, que cumplió 24 años ayer, y yo le estoy enviando, aunque tardíamente, mi felicitación. Y dos, un llamado a los universitarios de la UAS, que tengan algún tipo de preocupación social, que voten por Yendi. Él es Yendi, nuestro candidato, y será una buena relación de la universidad con los medios de comunicación que nunca ha tenido. Así que, estamos con Yendi en este espacio. Señores, uno vive hablando de la actualidad, de la modernización y del cambio. Yo quiero dedicar este espacio a compartir con ustedes informaciones que recibí sobre la actualidad. Primero, sobre cosas muy interesantes que están en marcha y que van a gravitar en poco tiempo sobre la sociedad. Algunas predicciones. Los talleres de reparación de automóviles desaparecerán. Un motor de gasolina, diésel, tiene 20.000 piezas individuales. Un motor eléctrico tiene 20. Los coches eléctricos se venderán con garantías de por vida y solo los reparan los concesionarios. Solo toma 10 minutos quitar y reemplazar un motor eléctrico. Los motores eléctricos defectuosos no se reparan en el concesionario, sino que se envían a un taller regional que los hará. La luz de avería de su motor eléctrico se enciende por lo que conduce a lo que parece un lavado de auto y su automóvil es remolcado. Mientras toma una taza de café, su automóvil es efectivamente reparado. Las bombas de gasolina desaparecerán. Las esquinas de las calles tendrán medidores que dispensarán electricidad. Las empresas instalarán estaciones de carga eléctrica. De hecho, ya comenzaron en el mundo desarrollado. Los grandes fabricantes de automóviles inteligentes ya han destinado dinero para comenzar a construir nuevas fábricas que solo fabricarán automóviles eléctricos. Las industrias del carbón desaparecerán. Las empresas de gasolina y petróleo cerrarán. La perforación petrolera se detendrá y le dirá adiós a la UPET. Las casas producirán y almacenarán más electricidad durante el día y luego la usarán y venderán de nuevo a la red. La red almacena y distribuye industrias que son grandes consumidoras de electricidad. ¿Alguien ha visto el techo de Tesla? Un bebé de hoy solo verá autos personales en los museos. El futuro se acerca más rápido de lo que la mayoría de nosotros podemos imaginar. Una muestra. En 1998, CODA tenía 170 mil empleados. Y el 85% de todo el papel fotográfico en el mundo era de su procedencia. A los pocos años, su modelo de negocio desapareció y su declaración en quiebra. ¿Quién hubiera pensado eso? Solo con el alayante del uso de los medios de comunicación técnico. Lo que sucedió con CODA y Polaroid ocurrirá con mucha industria en los próximos 5 a 10 años. La mayoría de la gente no se lo imagina. Pensaste en 1998, que tres años después nunca volverías a tomar fotos de una película. Con los teléfonos inteligentes de hoy, ¿quién todavía tiene una cámara en estos días? Las cámaras digitales se inventaron en 1975. Las primeras tenían solo 10 mil píceles, pero seguían la ley de Morge. Entonces, como con todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción que un tiempo antes de que se volviera muy superior y dominante en solo unos pocos años. Ahora volverá a suceder, pero mucho más rápido, con la inteligencia artificial, la atención médica, los automóviles autónomos y eléctricos, la educación, la impresión de 3D, la agricultura y el empleo. Olvídese del libro de Chofond y Futuro, Bienvenido a la Revolución Industrial. El software ha interrumpido y seguirá afectando a la mayoría de las industrias tradicionales durante los próximos 5 o 10 años. Uber es solo una herramienta de software. No posee ningún automóvil y ahora son la compañía de taxis más grande del mundo. Pregúntenle a cualquier taxista si se dio cuenta de esto. Airbus es ahora la empresa hotelera más grande del mundo, aunque no posee propiedades. Pregunte a los hoteles Hilton si anticiparon esto. Ven inteligencia artificial. La computadora se vuelve exponencialmente mejores para comprender el mundo. Este año una computadora ganó el premio al mejor good player del mundo, 10 años antes de lo esperado. En los Estados Unidos los abogados jóvenes ya no pueden conseguir trabajo. Gracias a Watson de IBM, donde puede obtener asesoramiento legal por ahora lo básico, en segundo, con un 90% de precisión en comparación con el 70% cuando lo hacen los humanos. Entonces, si estudia derecho, deténgase de inmediato, ya que habrá un 90% menos de abogados en el futuro, qué idea, solo quedarán los expertos omniscientes. Watson ya ayuda a las enfermeras a diagnosticar el cáncer y es cuatro veces más preciso que las enfermeras humanas. Facebook ahora tiene un software de reconocimiento de patrones que puede reconocer rostros mejor que los humanos. Para 2030 las computadoras serán más inteligentes que los humanos. Automóviles autónomos. En 2018 llegaron los primeros automóviles autónomos. En los próximos dos años toda la industria comenzará a detenerse. Yo ya no querrá tener un automóvil, ya que llamará a su automóvil con su teléfono y aparecerá en su ubicación y lo llevará a su destino sin chofer. No necesitará estacionar, solo paga por la distancia recorrida y puede ser productivo mientras conduce. Los niños de hoy nunca tendrán una licencia de conducir y nunca tendrán un automóvil. Esto cambiará nuestras ciudades porque necesitaremos en un 90 y 95% menos de automóviles. Podemos convertir los antiguos aparcamientos en parques verdes. Aproximadamente 1.2 millones de personas mueren cada día en accidentes automovilísticos en todo el mundo, incluida la distracción o la conducción en estado de ebriedad. Ahora tenemos un accidente cada 60.000 millas con la producción automática. Se reducirá a un accidente en 6 millones de millas. Esto salvará más de un millón de vidas en todo el mundo. La mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales sin duda irán a la quiebra. Intentarán el enfoque evolutivo y simplemente constituirán el mejor automóviles, mientras que las empresas de tecnología adaptarán un enfoque revolucionario y construirán computadoras sobre ruedas. No quiero seguir leyendo, pero insistí en eso planteándole el desafío que tienen estas sociedades y sobre todo las universidades para sentar la base de una sociedad tecnológica que está ahí a la puerta y caminando. Las visiones tradicionales, hasta los oficios tradicionales, nada tendrá futuro. Por eso promuevo que Lenchi sea candidato en la universidad porque él es portador de esa noción de la modificación de la vida.